Solo salmón, nada más. ¿Es así o no, Paula? Sí, ¿verdad? Es como te come empanada este chico en la calle, ¿verdad? Y siempre hacen lo mismo. Así son. Foto de la señora Karina. Bailaron muy bien, Maxi. Te perdiste un poquitito. El look me gusta, a pesar de la pancita, pero... Tres. Un tres. Está difícil, ¿eh? J, la profesora Natalia. Me gustó mucho ese baile ahora. Siempre, Maxi, tu mujer te opaca. ¿Verdad? Porque... Porque sí, porque estaba demasiado bien. La mirada se iba a ella. ¿Entendés? Ella estaba a ritmo, a tiempo. Disfrutaba mucho. Lo mismo que Paula también siempre. O sea, que tenés que... Más impulso. Ahora, vos la acompañaste mucho mejor a ella que en otras ocasiones, porque yo ya te vi bailar. Así que, creo una nota muy buena. Más por ella. Ella es increíble. ¡Nueve! ¡Epa! ¡Epa! Voto de Ellen Brooks. Bueno, me gustó. Me gustó. Creo Antonella. Me encantó. Sos una diosa. Maxi, sos un ídolo que le gusta a todo el mundo. Voy a regalar esta noche. Voy a regalar. Voy a regalar. Por ser el sábado de Pascua. Me corto el izquierdo si lo pongo. No quiero, no quiero, quiero recalcar algo. Por ser este sábado de Gloria. A ver. Eh, bueno. 10. Esfuerzate un poquito más que van a llegar lejos. Se le tiraba un 7, un 8. Voto. Helen, Helen, no te olvides que vos fuiste la pionera conmigo en el primer teatro de revista. Justamente por eso, justamente por eso. El primer teatro de revista, fuimos los cadaduras que nos animamos a hacer el primer teatro de revista. Así mismo, de la mano de Domingo Coronel. De la mano de Domingo Coronel, los primeros en hacer teatro de revista. Justamente por eso, estoy regalando esta noche, lo merecen. Bueno, pero no sea tan suelta, Helen. Un regalar tanto. Voto final de Carmiña Maxi. Bueno, como siempre, esta pareja tiene muchísima actitud. Pero a la actitud hay que sumarle también un poco de baile. Yasuri baila muy bien. Maxi, sos un aparato. Te lo digo con onda. No, Dios mío. Sos un aparato y yo la tiro a Manda. Me encanta la pareja. Pero como le faltó un baile, estabas muy perdido. Le mirabas mucho a Yasuri para seguir el baile. Estabas perdido, estaban fuera del tiempo. Estaba dolorido, muy dolorido. A mí no me importa eso. Pero acá hay baile. El show debe continuar. Por eso no dices ningún buen cabello. No lo hubieras dicho y ya está. Pero tenía la actitud. Sonaba más. Dos. Dos. Bueno, está bien. RGS presenta...